Buenas tardes familia, estamos aquí en Downtown St. Cloud Mirando este edificio que se está mediendo el terreno porque el edificio lo van a tumbar Esto está en la esquina de la Michigan y la 192 Como pueden ver hay muchos negocios aquí Esto es tremendo punto Veo que están tumbando el edificio Está condenado Ok, aquí no se va a poder hacer mucho Te encontré la flor para mi girasol Mira, a ver Esto es lo que está poniendo pero está Ya lo van a tumbar Estaba leyéndome en el listing que el edificio no va para ningún lado Básicamente estás comprando el terreno En un sitio que hay mucho tráfico Mira, mucho tráfico Esta es la 192 Con la Michigan Esto es Downtown St. Cloud ¡Ándamos en el showmobile! ¡Ajá! Dándole duro Mira, todo este terreno es tuyo De nuevo, basado en la evidencia visual Llega hasta allí, hasta el poste Todo esto aquí O sea, aquí puedes inventar Ok, de nuevo el edificio lo van a tumbar Pero ya tiene luz, ya tiene luz, ya tiene agua, ya tiene alcantarillado Tiene todo Ok Esto está ready to go Vamos a enseñar Dándole la vuelta completa Pero el edificio, según leí en el listing Lo van a tumbar Y aquí veo el coso este No sé si está parqueado ahí por parquearlo O ese es el que va a usar para tumbar esto Pero esta es la esquina De la Michigan Con la 192 Esto es bien lindo aquí Ok Aquí tienes uno por Aquí puedes hacer un montón de cosas Puedes inventar un montón de cosas Ok Así que Estás buscando una oportunidad Aquí mismo Ok Mira, la 192 Si doblo para allá Llego a Dios mío A Melbourne, Florida Si sigo por allá Llego a Disney ¿Cuánto tiempo está de Disney? Desde aquí Si te vas por la 192 Fácil, 40 minutos Porque hay muchas luces Si te montas en el Turnpike Llegas más rápido Pagando el toll ¿Qué tú crees? ¿Te gusta? Yo te quiero ayudar a que lo compre Déjame verte los datos También tengo el conteo De cuántos carros pasan por aquí Fíjate Ahí tienes un liquor store ¿Qué es aquel allí? Ahí Hay muchos negocios Esta es zona comercial Una floristería Este Una gasolinera Aquí tienes también Un liquor Si Esto es tremendo punto Ok Vamos a ver los datos Dice Ajá Tuku-tuku-tuku-tuku-tuku-tuku Aquí está En el medio Rackety 710 13th Street St. Cloud, Florida 34769 El edificio es del 29 El 24 Pero 24-21 Aquí dice 24 Lo van a tumbar Se está vendiendo Esta esquinita En 549 mil dólares Esto es zona comercial Zone Highway Business Ok Estaba mirando Lo dice Que pasan 46 mil 318 carros Por el frente Todos los días Así que Estás comprando El terreno ¿Vale? Sí Ya tiene luz Ya tiene agua Ya pagaron Los impact fees Ya tú sabes De nuevo Hay que Me imagino Que hay que sacar Permiso Para ir a un negocio Aquí Ahí hacen yoga Ahí tienen otro negocio Más Sabes Que esto es zona Comercial Ok Así que Si estás buscando Un sitio Para montar Un negocio Aquí mismito Es Este listing Espérate que No te di Quien es el listing O si te lo di Te lo di No te lo di A ver si lo apunte O no Te lo di No te lo di De verdad que no Te voy a decir Te lo voy a dar acá No te lo voy a decir Ahí está el letrero Vamos a verlo Yo usualmente No doy el número De ellos Es Lo que está en el letrero Son los que representan Al que vende Si tú quieres Que yo te traiga Y que yo te represente Llámame Al 407 300 6318 O vete a mi página Paraíso En Orlando Punto com Esto está bien Nítido aquí Esto es tremendo punto Iron Bus Ajá Dice aquí Mi linda Nollinger LLC Broker Associate Es el que está vendiendo Esta propiedad Así que no hay cráneo No me voy a esconder Si tú me vas a contactar A mí Vas a contactar A mí No importa De quién sea el letrero Vamos a ver Y por ahí para abajo Está el laguito Al final de esta carretera El Lake Front Park Tienes preguntas Llámame 407 300 6318 Mi página Paraísoenorlando.com Soy Realtor Con Property Outlet International Y toda esa información Se encuentra En la parte de abajo De la descripción De este video Bueno familia Espero que esto Aiga sido De ayuda Y de bendición Para ti Soy Joe Rivera Tu Realtor Y estoy aquí Para ayudarte Dios me los bendiga ¿Qué tal?